Muy buenos días, seguidores de Periódico El Debate. En estos momentos nos encontramos desde el ingreso, desde las afueras, desde las afueras del Panteón Civil, ubicado en el municipio de Culiacán. Este panteón se ubica por el Boulevard Ley Basolano, y es pues uno de los tradicionales del municipio. Hoy por la festividad, por la conmemoración del Día de Muertos, han arribado cientos de familias ya desde tempranas horas. Ahorita estamos un poquito después de las nueve de la mañana, y es alta la afluencia de personas. Hay que destacar que es un poquito más adelante, 11, 12 del mediodía, que sube la afluencia de personas, pero ahorita sí está concurrida el ingreso de personas que vienen a conmemorar a sus fieles difuntos. Lo tradicional en este panteón, al igual que en la mayoría de los panteones de todo Sinaloa, y si no es que de todo México, es la venta de flores. Estos son compradas por las familias y son entregadas como ofrenda para sus familiares, conocidos, seres queridos que se adelantaron en el camino. Este 2 de noviembre, este, pues como es tradición en todo México, se conmemora el Día de los Muertos, y las familias utilizan su día para conmemorarlos y visitarlos, en donde yacen sus restos, lo que fueron, pues, sus restos humanos, en los panteones de todo México. Aquí, pues, en Sinaloa, la tradición no se queda atrás, y así es como se está viviendo en estos momentos desde el Panteón Civil del municipio. Vamos a hacer un recorrido al interior del Panteón Civil para que usted, pues, se percate de cómo es que se conmemoran los fieles difuntos. Las familias están llegando con flores, con veladoras, con globos, con distintos, o sea, si algunos vienen hasta a pasar el día, se traen sus hieleras con agua, con comida, como es la tradición, también se están realizando limpiezas de las tumbas de cada uno de los familiares de las personas que están acudiendo a los panteones el día de hoy. Usted se puede observar, es alta la afluencia de personas, son cientos de personas que han decidido esta mañana venir al Panteón Civil. Aquí tienen, pues, a sus familiares, a sus seres queridos, y son familias completas las que ocupan su día de hoy, 2 de noviembre, para recordar a sus muertos. El día de ayer, ya había afluencia de personas en los panteones. Recordemos que el 1 de noviembre se recuerda a los angelitos, se recuerda a los angelitos, el 1 de noviembre, los pequeños que, pues, lamentablemente perdieron la vida, temprana edad, entonces, también vinieron el día de ayer todas esas personas que tienen a sus pequeños en los panteones de Culiacán. Ya, es, algunas personas, pues, madrugaron, vinieron desde temprano, ya están saliendo, pero otros también están ingresando, apenas, pues, para realizar las labores de limpieza y entrega de flores, de veladoras, de distintos artículos, ya sea globos, o también algunos que traen algunos alimentos que eran de la preferencia de las personas en vida para, para, para entregarles una ofrenda. Vamos a platicar un poco con las personas que se encuentran recordando a sus fieles difuntos, pues, para ver qué opinan, cómo se ha vivido el día hoy. Son tempranas horas de la mañana todavía y ya hay, pues, muchas personas que están llegando al panteón civil. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señora. Estamos transmitiendo para Periódico El Debate. ¿Usted viene a recordar a algún familiar el día de hoy? Pues, sí, a mi madre, que recién, hace poquito, acaba de fallecer, y mis abuelos. Ok. Eso lo hacen cada año, viene usted. Cada año. Esa es la tradición que nos dejó mi madre desde muy chiquita y, pues, nos enseñó y nos inculcó esto. ¿Ahorita viene a entregarle flores, ya limpió, ya entregó veladoras también? Vamos a dejar velas, flores, y no sé si también ya estén limpiando porque mi hermana está más adelante que yo. Ok. ¿Cuántos años que viene? Pues, todos los años, pues, tengo mis, ¿qué? Mis 45 años, 49 años. ¿Qué opina de que se mantenga esta tradición, bueno, aquí en Sinaloa, pero en todo México también? No, es muy importante porque es la forma que inculcamos los valores de nuestros hijos y la importancia de ofrecer una flor, una vela, a recordar nuestros seres queridos. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues, eso es lo que opina una de los, de las personas que han venido aquí al Panteón Civil, viene a recordar a sus familiares y así es como se vive la tradición, este, lo que podemos observar, pues, a simple vista, son personas sentadas, platicando, conviviendo y todo, pues, para recordar este 2 de noviembre a sus familiares y seres queridos al interior del Panteón Civil en el municipio de Culiacán. Bueno, pues, esto es algo que le llevamos a ustedes para que vean, pues, cuál es el ambiente que se está viviendo en el Panteón Civil. Este Panteón se ubica por la, por el Boulevard Leyva Solano en el sector centro de, de Culiacán y vamos a seguir haciendo recorridos por los panteones para ver, pues, cómo las personas están viviendo este día de muertos y, claro, que vamos a estar informándoles a ustedes, seguidores de Periódico El Debate, muchas gracias por seguir esta transmisión, que tengan excelente día. Gracias. 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 Gracias.